Y justo como lo adelantábamos esta noche en el memorial Ernesto Che Guevara tendrá lugar la inauguración de la exposición del mito a la luz. Una exposición de artistas plásticos dedicados a la figura de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Precisamente por ello conversamos hoy con Meireles Cardoso, director de la filial Villaclareña del Fondo Cubano de Bienes Culturales, que tuvo precisamente la iniciativa. Bienvenido y coméntenos un poco entonces. Bien, hay que decir que hicimos una convocatoria hace tres meses aproximadamente a todos los artistas plásticos de la provincia, una respuesta muy buena. Tenemos en este momento, deben exponerse 16 obras de 14 artistas plásticos, incluyendo dos estudiantes de la escuela. Los artistas de la vanguardia están representados fundamentalmente y todo inspirado en el pensamiento y en la obra de Fidel Castro. Hoy, precisamente, hace siete años que sus restos estuvieron ahí en memorial, durmieron una noche. Siempre se hace una velada cultural esta noche y inaugurará esa velada precisamente la exposición, la apertura de esta exposición, que repito, es un homenaje al pensamiento y a la obra de Fidel. Queremos después rotarla por centros de trabajo, rotarla por municipios de la provincia, incluso de otras provincias, si fuese así, y que sirva de pretexto también para recordar a Fidel, para conversar sobre su obra y para rememorar su pensamiento. Y ya usted lo supo, en esta autopista virtual esta noche quedará inaugurado en el memorial Ernesto Che Guevara la exposición de artes plásticas de la luz al mito, un homenaje a la figura de nuestro comandante en jefe. Por hoy, como siempre, cerramos el recorrido, pero volveremos en próximas transmisiones.